... Celeste, contale a la audiencia que debe saber el oyente de la radio con respecto a esta vuelta de las clases presenciales, en particular para los alumnos de séptimo, ¿no? Sí, en este momento están asistiendo los alumnos de séptimo en cuatro grupos para poder mantener el distanciamiento y el resto de los alumnos, por ahora no los hemos citado, en algún momento en esta semana pensamos que vamos a citar a los más prioritarios, a los que necesitamos encontrarnos antes del 15 de marzo. Claro, cuando decís aquellos prioritarios o aquellos alumnos que necesitan encontrarse antes del 15 de marzo, que es cuando arranca el nuevo ciclo lectivo, ¿tiene que ver con aquellos que no rindieron a satisfacción, digamos, en este tiempo? En realidad, nosotros necesitamos tener un encuentro con los chicos para saber cómo están y qué necesidades tienen para poder ayudarlos, ¿sí?, acompañarlos en lo que va a ser el 2021, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de ponernos en contacto en este tiempo de febrero con aquellos alumnos que nos contactamos menos. Claro. Celeste, cuando decís que los alumnos de séptimo grado fueron, de alguna manera, repartidos en cuatro grupos, contale a la audiencia algunos detalles, ¿se distribuyen en cuatro aulas distintas? Sí, cada grupo tiene su aula donde va a pasar la mañana, los dos módulos de 90 minutos, y tienen un espacio indicado también para lavarse las manos, distinto al resto, y un espacio especial para estar en el momento del recreo. Dentro de lo que te acordás, ¿cómo serán las actividades de esta mañana? Y esta mañana tienen encuentros con las chicas de educación física, que hoy les correspondía el día, así que ellos van a estar haciendo algo de educación física, van a tener también con las maestras de grado. Y después van a tener dos horas de tecnología, dado que hoy se da un curso a través del Ministerio de Educación, a través del SAIC del Ministerio, un curso sobre matemática, y las docentes lo tienen que hacer. Las docentes de tecnología, amablemente, se ofrecieron a cuidar a los chicos y hacerles hacer actividades, más que cuidar, hacer actividades para que las docentes puedan hacer el curso. Claro, claro. De aquí al doce de marzo, porque estamos hablando que el doce termina el ciclo lectivo dos mil veinte y el quince arranca el nuevo ciclo lectivo celeste, ¿los chicos van a concurrir todos los días? Sí, van a asistir todos los días de ocho a once y media. Claro. Porque son dos módulos de noventa y media hora del recreo, así que ese es el horario que nos da, y vienen todos. Por suerte, la escuela es grande, tenemos lugares, tenemos dos entradas, o sea que un grupo entra por un lugar, otro grupo por el otro. Realmente consideramos que tenemos la posibilidad de la presencialidad. Claro, se toman los recaudos necesarios, cómo tomar la temperatura de cada uno de los chicos, obligatoriamente deben llevarlo a arvijo, ¿no? Sí, sí, y se les hace la desinfección con alcohol a la entrada. Claro. Después tienen cada cual su lugar para llevarse las manos, que también está dentro del protocolo, la higiene de manos. Dentro de ese horario, de ocho, desde las ocho de la mañana hasta el mediodía, ¿en varias oportunidades de la mañana deben realizar la desinfección del lugar o no? Solo en el recreo de media hora. Claro. Porque así fue como llegó por protocolo. Exacto, exacto. Y la idea de aquí antes del 12 de marzo es reunir a los alumnos de los otros grados, ¿no? Sí, lo tenemos que organizar todavía porque las docentes están en su licencia anual ordinaria y, bueno, con Claudia todavía no nos sentamos a organizar, pero ya hoy a la tarde es el día de reunión y después, bueno, organizaremos bien para que no haya cruzamiento de chicos y para que las burbujas no se rompan. En esas burbujas seguramente está aquello de ir citando de a grupos y de acuerdo a los grados. Sí, 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 vamos a, tenemos que organizar eso precisamente para saber el lugar, por dónde van a entrar, por dónde van a asistir, a qué hora, porque tiene que estar bien organizado para que no haya este cruzamiento. El ministerio lo que plantea por estos días para terminar el ciclo lectivo es únicamente para séptimo grado, que son los grados terminales, séptimo grado en las primarias, quinto año en la secundaria. Sí, 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 nada más que como, bueno, como había el periodo de clases de apoyo en algunos, en algún momento, bueno, estos encuentros tendrían que ser muy cuidados con el resto de los alumnos. ¿Ustedes tienen muchos alumnos, Celeste, de otros grados que requieren clases de apoyo? No, no, en realidad no, no son muchos alumnos. No son muchos. No. Son por lo menos, es un número limitado que en su momento esos chicos serán citados, ¿no? Sí, sí. Claro. Celeste, te agradezco mucho, charlaremos seguramente en estos días para ver cómo se desarrolla todo, ojalá sea dentro de la normalidad, entre comillas, que se requiere para este momento difícil. Sí, esperemos, bueno, que lo podamos llevar a cabo y podamos estar siempre abiertos, o sea, la escuela concurrida con los chicos, que es lo que más nos interesa. Sí, pero sobre todo coincidimos en que es un paso adelante esto de que por lo menos séptimo grado haya vuelto, ¿no? Sí, sí, ya avanzamos. Gracias, Celeste. No, por favor, gracias a ustedes siempre por llamarnos.